Me acomodo aquí ¿Aló? Ok ¿Pero te voy a decir? Aló, bueno Hola, Marchi ¿Cómo va ese potancio? Muchos me están diciendo que... Digo porque no es de potancio, pero bueno, potancio Potancio, ¿Cómo va, Marchi? Son como las 10 de la mañana Me levanté tarde, Marchi, me conté como las 10 de la mañana Bueno, Marchi, ahí les salió la reacción a Tom Hone Yo era de Thunty Y en la tardecita grabo una Manner of Death Y ya mañana La última de Manner of Death, porque Manner of Death Son dos capítulos, porque fue la única que salió la semana pasada Pero bueno, vamos a grabar la reacción a Thunty Que bueno, son las únicas que Que dije, bueno, coño, son las que más me están pidiendo Thunty y Tom Hone, así que bueno Ya Manner, bueno, ya les expliqué lo de Manner Bueno, Marchi, vamos a ver, Marchi Yo tengo algo con Thunty Es que es tan tan bien y todo Pero, Marica, ¿Qué me aportas tú? Marica, ¿Capítulo qué? Marica, ¿Capítulo nueve? No está en eso, me cambian el tipo También me gusta la mujer Sí, ¿eh? Runuja Las caras Las caras Las caras Tu mamá en tanga Cuidado a mendo Bueno, pero espérate Yo al previo le... Bueno, el previo le dije... ¡Morchillo! 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 En mis vacaciones yo me emborraché Y terminé como con cinco números en mi teléfono No sé Yo estaba haciendo una discoteca por allá Y ahora te dan cuenta que... ¡Morchillo! Yo estoy viendo a Sammy por todos lados Él dijo... Yo vi a mi macho en una fiesta Yo voy por el hijo de pu... ¡Ay! ¡Morchillo! 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 No te cuides la discoteca Se puso vacía en este momento Yo estoy imaginando muchas cosas, Morchillo! ¡Morchillo! 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 Yo no me miro el opening Opening es lo que yo menos veo Para mí... Los openings son desperdicios de tiempo de capítulo Cosas que ahí se pudieran hacer... ¡Ay! ¡JUEPUTA! ¡Entonces no era tan...! ¡Uuuu! 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 ¡Me gusta! ¡Morchis! ¡Me gusta porque ese es mi Shippeo Fantasma! ¡Uuuu! ¡Morchis! ¡Este es mi Shippeo Fantasma! ¡Mi Shippeo Fantasma, Morchis! ¡Uuuu! ¡Morchis! ¡Yo a esa perra no le tengo rabia por mí! ¡Que se sigan comiendo! ¡Que se sigan comiendo! ¡Cito Colombia! ¡Morchito va a besar! ¡Aaaaaaaah! ¡Uuuu! 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 ¡Jajajajajajaja! ¡Pero tienes mi Shippeo! ¡Se va a volver realidad! ¡Diosito! ¡Gracias! ¡Uuuu! ¡Llego mi otro Shippeo! ¡O sea! Que yo lo Shippeo a él con Wolf y lo Shippeo con el amigo Y él llegó el amigo y llegó el... ¡Y mucho Shippeo! ¡Están! ¡Morchitri! ¡Muchis! ¡A mi me riza porque el Wolf cayó borracha atrás! ¿Todo el mundo lo vio? ¡Okay! ¡Míralo ahí tirado! Ay, Morchi se lo llevó el tiro Yo me llevo esta perra, huaputa Bueno, ya Morchi, pero tiene trasero Uy, marica, mi chifre Ay, Morchi, por donde lo quieras, yo soy feliz ¿Ya? 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 Morchi, yo lo he tirado Paliéndome onda, Morchi, yo Morchi, yo, o sea, yo estaba así Morchi, yo termina como Por cinco mil nove Ay, que mi chifre Sacanalidad, huaputa, con él, con él, con él Ay, Morchi Me amo, me amo, me amo Ay, Morchi, yo soy feliz Tengo hambre Pero no importa Leo Leo Pero dile a Leo, hijo de puta Morchi, ¿sabías que cuando yo estaba allá Como no podía ver, vi el Morchi Y me pasaba viendo las novelas con mi tía? Nos metíamos un encaprichado a las novelas Y se volvió fangir de las novelas Y yo también Yo me estoy viendo 20 la fea Marica, es que esa gente es estúpida O es que es estúpida Marica, mira como duerme Y él va a... Morchi, yo, es que hice vainas en mis vacaciones Morchi, nunca me van en cosas donde no conocen Yo me desperté el siguiente día Y un chico, hola, yo soy el de ayer Y yo, ¿quién monda eres? Ya, sería Que a Leo le gusta Pero es que no es Closetero, hijo de puta O sea, en el clave Mortis, yo soy el único que... Ay, Mortis, es que eso es tan obvio Eso es más obvio que yo Para mí tanto Y lo está haciendo el Leo Y el otro es estúpido Marica, es lo más interesante que yo he visto Ay, ya se acabó esta parte No joda, ¿por qué? ¡Ah! ¿Qué? Y Mortis, por un momento Me quedé pensando en ese chipeo Y Mortis, no sé Me sentí... ¡Gody! ¿Ah? ¿Ah? Ah, voy Mortis, tengo hambre I'm sorry Bueno, Mortis Ya, Mortis Está comiendo Mortis Mortis Va a comer acá Pero... Pero, pues, está chisme Bueno, Mortis Quedamos en que Mortis se levantó Una cama Y otra ¡Oh! Mortis, ¿sabes lo que he estado pensando? Que aquí inquieta Que lo que nos muestran En los avances Es mentira Y en realidad La segunda temporada Tanta Y sea súper relajada Y no pasé nada Como no pasé nada De nada Mortis, o sea Lo que pasa con tanto Es que es normal O sea, que hay un foco Pero a veces me desenfoco Ya Como el foco Manía Es que Tyve es de esa persona Que se siente mal Y hace todo mal O sea, no sabe Cómo hacer las cosas Y no sale tan mal Y hace todo mal Oh my God Mortis Está mejor Que la rosa de Guadalu Yo me la veía En vacaciones Mortis, eso está mejor Que el chat Es que pobrecito Yo soy el único Que piensa enfiar En nada Es lo pobrecito De la temporada Que siempre sufre Mortis Mortis Esa camiseta De fiat Está como linda Me encanta Mortis Mortis se va a tirar Al escantilado Me va a morir Me va a morir Me va a morir Me va a morir Mortis se me me Mortis está buenísimo Mortis Tengo que cagar Una Mortis Después de Ay Mortis Mi gafas Oh my God ¿Cómo es posible? Mortis Las había dejado Afuera Mortis Como están dejando afiar Afuera Bueno ya Mortis Eso sí está grave Yo siempre tengo el miedo Como de que esto Nunca grave Y yo Espérate Sí, sí Sí, sí Mortis Todo fine Mortis Mortis Pero es que yo lo entiendo Ellos son el típico bromance Que es más obvio Que 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 habilidad Y no hacer un culo Mortis Esa gente Sí sufre Mortis Tantel Lo están haciendo Ellos dos Me da mucha pena Pero ellos dos Se están robando Tantel Una serie Para yo Por favor Yo sí quisiera ver Un Una especial De tantas Siete Llegas Siete años Después Pero un especial De ellos Cómo se conocieron Cómo fue su historia Mortis Esto está Hijo de puta Ya me cuja Mortis Esto está buenísimo Mariquet Ya se va a acabar el capítulo Mariquet Esto está muy bueno Nos amo Mariquet Nos amo Mortis Tú me reas Mortis Esto está Me da risa Tan que no llama Ni pa' ver Que comió La esposa Oye Que voltea Hijo de puta Se mandó Voltea Mortis El yo Yo me largo Yo no volteo Mortis El bus El bus Oye Si ese será Su teléfono En la vida real O será otro Tantami Está preocupado Dios De mi bebé Lo probaron Mariquet Semana Está probado Hijo Un glau Eso te pasa Por Godorito Ay Le quiere pedir matrimonio Pero el no sabe Si lo hace Que no sé Mortis se largó Y dijo Me voy Me voy O sea Mortis Va por su hombre Mortis Es cuando las encuentras Pero quiero adelantar Esta cara Esto está potente Mortis Esos son vídeos Ah no Mortis O sea ¿Verdad? Mortis Mochiles Siento que están Haciendo mucho Chau Mochila Chau Se Chau Chau Mortis Mortis Lenta Y se paga Responsabilidad No vas Tu culo Uy Pero Déjalo Un pan de pintar Mortis Así yo me ponía Con mi tabiando Betty Y yo Formaba nuestra Eso es de familia Mariquet Mariquet La pinta Ahí Mortis Esa parte de computador ¿Qué? No está ni prendida Prenda Esto está ya Por la mitad No joda Mortis Oh Mara Ahí es donde No es que lo besa Mortis Está como pálido Ay Mortis Ahora el fiat Ay que seas tú Yo quiero Mortis Yo soy el porcentaje De personas que quieren Que se besen con él Mortis Tengo un chip culposo Pero eso lo hablamos después ¿Ok? ¿No estoy yo grabando? No Mortis Todo bien Mortis Todo bien Todo fine Todo bonito No Tengo una idea Como de ir al baño Mortis Como de hacer popis Mortis Pero ¿Quién está tocando el timbre? Soy esa persona Que adelanta el capítulo Para ver quién está tocando El hijo de puta Mortis Pero si se ve mal Mortis Uy Mortis Ya están llegando A donde yo quiero Que lleguen Ay Mortis Me encanta Está uff Ay che pero Lo dejaste acostar Yo lo he visto Personas rodeadas De malas cosas Que le pasan No es como una long Long es otro nivel Es decir Cue puta Lo odio Uy Mortis Bajo el cuadro Uy Yo sentí esa Mortis Uff 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 Necesito mi dinosaurio Ay Mortis Esto está potente Mortis Esto esta potente Esto está potente Esto esta potente Esto está potente Esto potencia Potencia Mortis potencio Potencio Mortis potencio Mortis potencio Seguro que está Seguro que está respirando Mortis aquí es Hijo de madre, dale ¿Cómo me lo van a cortar así no joda? Ponme el otro Ponme el otro Rápido Yo estoy aquí que me mato Ay, mochi, cheladio, 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 cheladio Y pues, puta, su monda, que monda, toca el timbre Por cierto, soy de esas personas que quería que pasara Mochi, yo sabía que lo iba a dejar con cara de estúpida Yo sabía que el mame lo iba a dejar con cara de estúpida What do you mean? Mochi, es peda de perras Mochi, esta es la última parte, sí Mochi, pero si Pero si el tramo más grande que tuvo esta temporada Fue esta vaina, yo papá bajo Porque ya capítulo 1 Se sacaban en 12, 9, 10, 11, 12 Mochi, faltan 3 Y es para que ahora tuviera aprendido esa vaina Como el don Mochi, tu amor Mochi, tu amor Mochi, tu amor es lo único Marica, que puer puta Ok, Dinoirs ¿Dónde están mis Dinoirs? Han hecho un bim, bim, chom, bim Oh, mamá Voy a estar escuchando el chisme de mi familia Bueno, entonces, ¿sabes mi chisme de mi familia? Ahora se desmaya Joder puta, pero yo no quería ¿Por qué entraste tú? Oye, esa silla que está con modo de doblar Mira Mochi, el lapicero Él lo dejó, el lapicero Como se disierta Que deja las zapatillas Pero él deja el lapicero Mochi, dejó el lapicero Mochi, usted no quiere ver a Leo Mochi, que ellos son estúpidos Siente estúpida Y ellos dos Porque Uy, espera Ahora llega Ahora llega Tan y me encuentra El hijo de puta La piscera en la casa Y lo estoy viendo aquí Me estoy spoileando Pero es que cuando es un spoiler Ay, Mochi Es que Mochi Mochi se bolsó, ¿qué? Como triangular Mochi, trajo pollo O fue puta Ay, Mochi No, huevona Marica, ¿dónde se consigue Mochi? Yo necesito comprarme una así Te lo juro por mi santa madre Ay, no me digas que se lo va a pedir Yo quiero ver esos adelantos Porque eso va a estar bueno Mierda, ya comenzaron con la estupidez Ay, yo sé lo que pasó El otro piensa que durmió con él Y le terminó Y tal, comenzó a llorar como pendeja Como en el capítulo Uno de los penúltimos capítulos de tanta Ay, Mochi Mi más ciclo Pero bueno, Mochi Yo vine a editar esto Subirlo Y en la nochecita Reacciono a manos de al Mochi en la noche Uy, voy a dormir con pesadilla Y se los subo No ha sido todo Los amo, los quiero Y hasta el próximo video Muchísimas Ay, mi cato Y ya no ha sido todo